El violonchelista de origen chino entre gritos y aplausos a los que correspondió con una gran sonrisa antes de iniciar con sus lecciones. Un mensaje fue constante a lo largo de la práctica que se prolongó durante unas dos horas. Tocar bien no basta, lo importante es interpretar. No es acerca de la técnica, sino de lo que quieren contar. Cuando la clase magistral concluyó, Carlos Prieto y Jojo Mah unieron su talento para interpretar el primer, tercero y quinto movimiento de la suite para dos violonchelos que Samuel Siman compuso para ellos.